Entonces estamos como haciendo más y más guerras cada vez. Guerras que no dicen su nombre, pero son guerras igual. Bueno, nosotros como franceses no las vemos porque no pasa nada en su territorio, menos esos como pocos atentados que además no están siempre vinculados con el exterior, pero estamos en guerra. Y ahí paso a un tercer eje, si se quiere, que tiene que ver con las reacciones que hay dentro de la población. ¿Por qué pasa? Digo, en algún momento vos acabas de mencionar que los atentados que se dan en Francia justamente son por franceses. No todos, pero muchos. Bueno, y eso, ¿cómo son las reacciones tanto de la población musulmana en Francia frente a esta islamofobia, frente a estos factores que vos venís mencionando? Y después, bueno, si querés pasamos a otras reacciones que tienen que ver ya con la población francesa, si se quiere, en un sector más ultraderecha. Pero primero quería preguntarte sobre el tema de los musulmanes en Francia. ¿Cuáles son, cómo los afecta? Y yo no podría hablar por la comunidad musulmana porque además yo no soy musulmana personalmente, pero, y también hay comunidades dentro de la comunidad y no hay un discurso único como de los musulmanes en Francia, obviamente. Pero como, lo que pasa es que, es como que después de cada atentado cometido por un musulmán, como que la sociedad, o por ejemplo, o por lo menos el mundo mediático, o como al mundo político, como que parece que están pidiendo a los musulmanes como de solidarizarse de esos atentados, como si tuviesen algo que ver. O sea, que ya están tomados por sospechosos, ¿entendés? Como que se tienen que desolidarizar. Y como que cuando un blanco comete un atentado, un crimen como racial, un crimen de odio, nadie pide a todos los blancos de Francia de desolidarizarse de ese crimen. Entonces, como hay unos imams como que son importantes en Francia, que van a la televisión, que van a pedir como a decir, como a, bueno, no pedir perdón, pero como a decir como que están como obviamente como en shock con lo que pasa, etc., que van a hablar un poco en el nombre de la comunidad. Pero la verdad que es difícil decir como cuál es la reacción de la comunidad musulmana o de las comunidades musulmanas porque no tienen mucho espacio en el espacio mediático o político. Entonces, como son unos imams que van a invitarle vez en cuando a la televisión, pero no mucho más que eso, no tienen mucho espacio. Lo cual se hace entendible a veces en las acciones que se toman tanto en la vida pública como privada. Cuando no hay espacio para dejar su voz en los medios de comunicación o en el sector político. Claro. Javi, vos querías agregar algo? Sí, una curiosidad. Vos antes hablabas de las diferentes leyes y dijiste racismo sistemático. Yo me quería figurar, sí, sistémico, perdón. Suponiendo que tanto Nacho como yo, yo siendo musulmán y él siendo, vamos a decir, no sé, rumano, digamos, y caemos en Francia, llegamos a Francia. ¿Quién la va a pasar peor, digamos? No sé si me explico. Quiero figurarme cómo se sentiría un musulmán llegando a Francia. Bueno, la verdad que siendo un rumano no vas a tener mucho más chances que un musulmán en Francia porque sufren mucha discriminación también. Pero no, un musulmán llegando a Francia, no sé, hay que ver como solamente, como te decía, hay que ver datos de racismo sistémico para entender que obviamente va a ser un problema. Después depende si sos un musulmán visible o no, si tenés un nombre, un apellido, que puede parecer musulmán, si tenés rasgos que son considerados como posiblemente de África del Norte o del Medio Oriente, sí podés tener problemas. Después si sos un musulmán invisible, bueno, capaz que la pasas bien. Claro. Pero así en términos de la población también, yo voy a sentir como esa mirada del otro, esta cosa de distancia, vamos a decir, si mi aspecto es de musulmán. Mira, depende mucho de los ámbitos, como no va a ser lo mismo en cualquier parte, pero yo sí puedo hablar desde mi experiencia, bueno, como yo lo mencioné, no soy musulmana, pero soy de origen de Argeria, de parte de mis dos padres, entonces por ello me consideran como musulmana. O sea que en la imagen del colectivo francés, una persona de Argeria es sí o sí musulmana. Bueno, es así. Entonces, como de forma un poco absurda, yo sufro islamofobia sin ser musulmana, porque me relacionan con la idea del islam. Y no puedo decir que sufro de racismo de forma cotidiana, porque no es verdad, pero sí sufrí racismo en la educación de parte de profesores, sí sufrí racismo en la calle, sí sufrí un proceso de esencialización, o como tipo microagresiones racistas, o de fetichización también, porque soy una mujer como supuestamente árabe, etc. Pero cada uno tiene su experiencia y también como, obviamente mi experiencia va a ser seguramente menor que una persona, que una chica, por ejemplo, que usar ver un musulmán, claramente ahí sí va a ser mucho más difícil, y me imagino que sí, como tienen que ser una mirada mucho más fuerte o discriminatoria. También es muy distinto si sos un hombre. Hay mucho más discriminación, por ejemplo, justo mucho más problemas con la policía si vos sos un hombre con rasgos árabes, que si sos una mujer con rasgos árabes. Yo no tengo problema con la policía. Pero si sos un hombre, creo que sería otra cosa. Perfecto. Kaina, y del otro lado, ¿cuáles son estas reacciones que tiene la población más nacionalista francesa? Porque bueno, han llegado imágenes a través de los medios de comunicación, de mujeres que han agredido a mujeres musulmanas, de personas que ante un rezo se ponen a gritar o a cantar al lado como para impedir el momento. Bueno, manifestaciones cada vez que aparece una escena de violencia. Bueno, como fue lo de, bueno, en su momento fue lo de Charlie D'Edoe, después ahora el de Samuel Patí. ¿Por qué surgen estas manifestaciones? ¿Cómo surgen? ¿Dónde se expresan? ¿En qué parte de Francia las encontramos? Los supremacistas blancos en Francia no empezaron a ser supremacistas después del terrorismo, ya estaban antes. Pero hay varios grupos, sí, que son supremacistas blancos, y hay también, como para mí, formaciones políticas que lo son, pero que no lo defienden, pero no lo son, por ejemplo, como el Frente Nacional. Hay una organización que es bastante conocida hoy en día, que se llama Generación Identitaria. Es una organización, entonces, de personas que le tienen miedo a lo que se llama el Gran Reemplazo. El Gran Reemplazo es una teoría que fue concebida por un chico que se llama, o sea, un hombre que se llama Bono Camu, que es francés, y que dice que la población europea pura, como judía cristiana, va a ser represada por poblaciones extraeuropeas. Entonces, es una amenaza por esa civilización, y que es una amenaza un poco por la raza blanca, básicamente, porque, de última, yo te pregunto, si, total, si terminamos todos negros, ¿qué pasa? No sé por qué te molesta. Básicamente, es un pensamiento profundamente y casi únicamente racista, y un poco paranoico también. Bueno, esas personas, como siguen esa teoría del Gran Reemplazo, esa organización, Generación Identitaria, reivindica como miles de adivinentes en Francia, y lo que hacen son como happenings o eventos así como muy provocativos en contra de las poblaciones extraeuropeas, o en contra de los musulmanes, en contra de los negros, más que todo en contra de los musulmanes. Por ejemplo, bueno, no sé si saben, pero hubo todo un movimiento antiracista que empezó en junio acá en Francia, que tiene que ver con la muerte de un chico negro que se llama Dama Traoré, que fue matado por la policía hace unos cuatro o seis años, no me acuerdo bien. Y, bueno, ese movimiento empezó como que hacía eco al movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, empezó a tener como mucho más espacio acá, en el espacio público y en el espacio mediático, etc. Y durante una protesta, esas personas de generación ineptionaria vinieron, como era una protesta en contra de la protesta policial y en contra de todas las muertes causadas por la policía, que la mayor parte de esos muertos son de origen colonial, son negros o personas como la de la muerte, vinieron con la bandera que decía Justicia para las víctimas de racismo anti-blancos. Y está toda la gente así protestando, en contra de la brutalidad policial, ellos como subieron a un edificio y pusieron esa bandera como provocación, ¿no? Entonces, obviamente, toda la gente empezó a insultarlos, como etc. Y, bueno, cosa como increíble, hay un chico que subió al edificio y que pudo sacar la bandera y, bueno, fue terminado así. Pero hacen ese tipo de upnings. Hicieron cosas más graves, ocuparon el techo de la mezquita de Poitiers, que es una ciudad como en el centro de Francia, más o menos. También, como hicieron una cadena humana a la frontera con Italia para rechazar a los migrantes y tienen también muchos recursos. Por ejemplo, tienen un helicóptero para como vigilar a la frontera con Italia y tienen un barco en el Mediterráneo para impedir que las ONGs que están tratando de salvar a los migrantes lo hagan. En ese barco está una bandera que dice You will not make you up home. O sea, hablamos de ese tipo de personas. Ese tipo de personas, ese grupo, nunca fue como bajo ninguna como amenaza de desplazamiento, como otras organizaciones que son antirracistas, sino que además uno de las personas más importantes de ese grupo generación identitaria parece que sería como como que es la persona que aconseja a Marine Le Pen para sus compañías como presidenciales. Entonces están demetidos con los políticos. Hay ese tipo de reacciones, por ejemplo. Bueno, esas son como muy como radicales, digamos, pero como también muestra una tendencia. Muy borde a lo que puede ser un paramilitarismo en cualquier parte del mundo. Claro. Gai, te hago una pregunta más. Justamente ahí vos mencionabas esta fuerza que adquiere la ultraderecha, bueno, hoy encarnada en Marine Le Pen. En la previa mencionábamos que esta fuerza tiene lugares justamente donde no hay migrantes. No sé si podías volver a explicar eso que, bueno, lo hablamos en la previa y me gustaría que quede acá en la entrevista. Sí, al final como podemos ver que en los lugares donde hay mucha inmigración o donde hubo mucha inmigración o donde hay muchas personas de origen colonial no hay muchos votos como para el Frente Nacional, por ejemplo, en París o en Marsella. Usualmente cuanto menos como personas de origen colonial hay, más como votos para el Frente Nacional hay. O sea, que las personas pareciera que las personas que están votando para el Frente Nacional son personas que no están en contacto con personas de origen colonial. Son personas que tienen una imagen de nosotros, para decirlo así, de las personas de origen colonial solamente a través de la televisión, a través del discurso mediático y del discurso político. Es para decir también lo que es el discurso mediático y lo que es el discurso político para que esas personas lleguen a votar para el Frente Nacional. Perfecto. Javi, ¿vos querías agregar algo más? No, una cosa que no había entendido, el lema de la bandera que vos decías, que significaba que no podrán hacerlo por ustedes mismos, no llegué a entender eso. No. Ah. Dice, you will not make you up home. O sea, significa, no harás de Europa tu casa, hogar. Ah, no. Perfecto. Esos son los mismos que colabran la bandera de anti-blancos. Va, anti-blancos. En defensa. Claro, de racismo anti-blanco. Básicamente es una defasta bienvenida. Sí, sí, sí. Kai, te hago una pregunta más. Pasamos quizás a un último eje, pero, bueno, no quería dejar de aprovecharte a vos también, que, bueno, por supuesto sos mujer y tenés una mirada propiamente del género. ¿Cómo se relaciona el tema de islamofobia y género precisamente? Y para mí hay algo muy interesante en como todo ese proceso como de islamofobia en Francia es que cuando uno ve las leyes que se están debatiendo o las leyes que ya fueron votadas, esas leyes más que todo apuntan a las mujeres. Porque, por ejemplo, la ley que prohíbe los signos religiosos prohíbe como directamente al vero musulmán, pero no hablan, no sé, de la giraba o de esas cosas. No hay una ley que prohíbe a los hombres usar una giraba para ir al trabajo. Todo está como apuntando a las mujeres. La otra ley también de la burka fue eso. Después los debates sobre si las mujeres que usan el vero tienen que como acompañar a los niños a la escuela, etcétera. Y la mayor parte de los debates, además, como acerca del islam, se construyen alrededor del uso del vero musulmán. Entonces, es una, es como una islamofobia que es muy como dirigida hacia las mujeres cuando a la vez pretende defender a esas mujeres de la supuesta sumisión a la cual están como obligadas, ¿no? Entonces, es muy paradójico y también muestra toda la hipocresía de, bueno, de este fenómeno. Perfecto. Javi, ¿vos tenés alguna pregunta que te haya quedado? Bueno. Impecante, realmente. Bueno, por mi parte, la verdad que, bueno, para ir cerrando y hacer una especie de síntesis, yo, bueno, aprendí mucho de lo que pasa en Francia gracias a vos, Kai, desde que te conocí en la universidad. Siempre, desde Occidente, tenemos una imagen a veces que, bueno, digo de Occidente porque es donde estoy parado, una imagen de una Francia que como recibió mucha inmigración y hay muchos extranjeros o muchos hijos de extranjeros o personas que nacieron fuera de Francia y como no había estallidos sociales fuertes durante mucho tiempo, uno pensaba o tenía que pensar a una Francia como un país multicultural y después con las cosas que fue sucediendo uno empieza a criticar pero la verdad que después de conocer o de afinar muchos conceptos o procesos históricos y bueno, como lo hiciste hoy, mencionando las leyes, cómo se llevan adelante, dónde están pensadas, cuáles son los factores de política exterior, cuáles son los factores de política interior que hacen a esta islamofobia y que por supuesto generan una reacción, hace entender que la verdad es que la sociedad francesa o por lo menos lo que uno creía que era la sociedad francesa es otra cosa, es una sociedad quizás más fragmentada, quizás más no tan multietnica sino digregada o por lo menos uno la empieza a criticar de otra forma y también digo esta forma no para decir no, los franceses están mal o están bien, digamos, no es un juzgamiento, en todo caso el juzgamiento tiene que ver con nuestra visión, nuestras visiones que a veces tenemos de Europa como que es un lugar mucho mejor que lo que tenemos acá y que esas cosas en Europa no pasan y acá sí, a veces en Argentina tenemos ese tipo de discurso, quizás en América Latina no solo en Argentina y la verdad que poder con todo esto empezar a tener un mejor marco de análisis y también para empezar a analizar las noticias que vienen me parece muy importante todos estos aportes que hiciste quisiera bueno, no sé si Javi querés decir algo más y después Cal me gustaría que bueno, nos cierres y nos hagas una conclusión una pregunta cortita nomás, quería saber dos en realidad ¿qué porcentaje de la población representa en los musulmanes en Francia y si esto que vos relatabas todo lo que venimos hablando y contándonos pasa también en otros países de Europa respecto del Islam? Bueno, el tema es que en Francia están prohibidas las estadísticas como étnicas entonces son solamente estimaciones pero según el observatorio de la laicidad hay como cuatro millones de musulmanes en Francia sería un 6% de la población después entonces como bueno esta segunda religión de Francia después del catolicismo después si hay como problemas de islamofobia en otros países de Europa sí hay como estamos como asistiendo como estamos viendo como un aumento como un incremento de los nuevos populismos de derecha en Europa quizá como la Liga del Norte en Italia con Mateo Salvini quizá en Hungaria donde están construyendo como un muro directamente alrededor del país en Países Bajos en Térgica en República Chiesca y también ahora con el movimiento Vox en el sur de España como que es bastante nuevo o sea sí existen otros países no podría hablar tanto de lo que pasa en otros países como porque no tengo los conocimientos suficientes pero sí es un fenómeno ya no sé si como específicamente como dirigido en contra del islam pero debe haber como algún como algún tipo de islamofobia también pero más algo en contra de todo lo que sería extraeuropeo en contra de las migraciones etcétera ¿no te referías a Vox el de a Vázcal? porque yo también lo sigo justamente y me doy cuenta que es todo lo que no tenga que ver con España propiamente dicho se discrimina no importa qué por eso si esto efectivamente gracias sí bueno para cerrar yo la verdad como francesa tengo miedo de lo que va a pasar porque la sociedad está cada vez más fragmentada y yo siento que estamos viviendo un tipo de crisis identitaria de todos lados que el Estado está jugando mucho como tratando de dividir a la población entonces como eso provoca odio y también está abusando mucho de su poder por ejemplo no lo mencioné anteriormente pero después del asesinato de Samuel Pachi el profesor que fue decapitado en la calle el Ministerio de Educación pidió a todos los profesores de leer una carta de Jean Jaurès que primero modificaron la letra modificaron la letra la carta lo que es bastante un escándalo y además pidieron a los profesores como de anotar como cualquier persona cualquier alumno que podía llegar a perturbar la lectura de esta carta y terminaron arrestando a niños de 10 años por apología al terrorismo o sea eso pasó de verdad mandaron policías a las casas de unos niños de 10 años revisaron las casas los arrestaron por apología del terrorismo yo pregunto ¿cómo uno puede hacer apología del terrorismo y ser considerado como una persona legalmente a los 10 años o sea estamos pasando como a un nuevo paradigma claramente para mí ahora hay un cambio y eso me da miedo porque no creo que están haciendo bien las cosas para que para que todo mejore todo al contrario sin palabras la verdad que eso no esos datos no los tenía pero bueno ojalá que en un corto plazo las fuerzas democráticas las fuerzas de derechos humanos tanto en Francia como en el resto de Europa puedan revertir esta situación y como vos decís no se venga este cambio de paradigma que que bueno si uno se pone a leer algunos autores es posible pero bueno Kai muchas gracias por por tu tiempo muchas gracias por tu conocimiento por tus aportes creo que acá estamos y bueno invitada para un futuro seguir charlando sobre esto Javi también muchas gracias por participar y bueno espero que tengan unas buenas tardes buenas noches buenos días depende cuando nos estén viendo gracias a ustedes chicos saludos chau 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 chau